Bueno, hemos llegado a este programa que le da calor a este programa. Se llama mi cara a la luz. Yo le voy a mencionar, licenciado, una serie de palabras a las cuales usted me va a contestar con lo primero que se le venga a la mente de forma justicia. ¿Está listo? Adelante. Filantropía. Amor, acción guiada por el amor a los congéneres. Familia. Oasis y amor. Justicia. Justicia, rectitud, imparcialidad, integridad, ética, honestidad. Gran país, mi país. Educación. Fundamental para el desarrollo. Son maya. Mi mamá, mi hermana, mi sobrina, museo. Carso. Carso, grupo de empresas, familiares. Vida. Vida. Primer derecho y primer don indispensable para disfrutar de todo lo demás. Legado. Testimonio, herencia de nuestros actos. María Jesús. Mi esposa, mi luz, mi fuerza, mi amor. Misión. Misión. Misión empresarial, bueno, familiar, empresarial y ante Dios. Religión. La religión. Religión católico. Líbano. El país de mis abuelos, mis ángeles. Carlos, Cecilio. Mi papá. Muchas gracias, licenciado. Y en nombre de todo el equipo de Mátedica Catán, agradecerle por este espacio con nosotros. Gracias, Jordi. Buenas noches. Gracias. Gracias. ¡Gracias!